Estoy con Elena Salmerón y Clarisa Centurión, las dirigentes de SUTEBA a nivel local. Finalizó recién la sesión del Consejo Deliberante con un tratamiento que era nada más ni nada menos que una nota de repudio que el gremio elevó a los concejales en la mañana de hoy con el propósito de justamente repudiar los escritos que a través de las redes sociales hizo el hermano de la Intendente Municipal en virtud de la situación docente. Elena, bueno, en principio preguntarte cómo evaluaron la votación que hizo el Consejo Deliberante. No, la verdad que la evaluación es positiva, la verdad que es importante reconocer que uno se equivoca a veces y poder darse cuenta. La verdad que felicitamos a los que han participado de esto, inclusive gente de Cambiemos porque nos parece muy importante que cuando uno habla de algo tenga argumentos y tenga realmente un análisis de lo que dice. Si no, todos diríamos lo que queremos en cualquier lado y no nos disculpamos, no pedimos nada. La verdad que estamos conformes con que se votó favorablemente 7 a 5. ¿Antoni Jovic utilizó la misma red social para disculparse? ¿Ustedes lo tomaron a eso como un pedido de disculpas? En realidad no, porque él se disculpó con los docentes pero siguió agrediendo a nuestro secretario general que fue elegido por voto directo por todos los afiliados por segundo mandato, entonces no estamos de acuerdo porque él habla sobre dichos que no puede probar y ya lo hemos comprobado que no tiene ningún carpetazo porque de esa manera él funciona por toda la Argentina sin ningún inconveniente. Es decir, que nuestro secretario general, Roberto Varadel, realmente no tiene nada que le puedan probar que es un delincuente como dice él. El presidente del Consejo Deliberante, que también es docente y de hecho hizo hincapié en su defensa la concejal Uriet sobre su trabajo particular, defendió un poco la postura y argumentó los dichos de Cristina Kirchner en su momento cuando los trató de vagos. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Y en ese momento también, nosotros estuvimos en contra de los dichos que dijo porque realmente sabemos que no tenemos tres meses de vacaciones, que en realidad no trabajamos cuatro horas porque los docentes trabajamos muchas más horas. Cuatro horas son escolares. Después lo que hacemos en nuestras casas, que nuestras familias te lo pueden decir, de todo el trabajo que hacemos. En ese momento también repudiamos lo que había dicho la señora presidenta pero me parece que en un momento donde queremos que la grieta no siga haciendo, esta gente sigue diciendo impunemente lo que quiere y no corresponde. Me parece que se debe una disculpa a nosotros como sindicato y a nuestro dirigente. ¿Y como pares cómo lo sintieron? Teniendo en cuenta que Cárdenas es docente. Y no lo sentí muy bien. La verdad que me parece que como docente todos tenemos que salir en defensa de la educación pública, del presupuesto que se está viniendo terrible, el recorte que va a haber en toda la infraestructura, en subsidios, en beca, en capacitación. Es decir, la verdad que la postura del señor Cárdenas, la verdad que me dejó bastante molesta. El bloque Cambiemos había pedido que la nota de ustedes pasara directamente al archivo y evidentemente subieron con la premisa de que eso iba a ser así, pero sobre la misma sesión y en la banca, Lorena Martínez de Cambiemos, que también es directora y docente, votó a favor de ese repudio. No, me parece, sí, Lorena nos había expresado que estaba molesta por los dichos del señor Antonijevich y la verdad que me parece una buena postura porque docente somos todos. Ella también es docente más allá de ser concejal y no importa de qué partido sea, tenemos que tener postura sobre el tema cuando decimos algo porque después se nos vuelve en contra. Ella creo que tuvo una buena predisposición y lo que dijo, la verdad que me sacó el sombrero con ella. Chicas, es la segunda jornada de este paro de 48 horas. Bueno, ¿cómo ha sido la jornada de hoy martes y cómo va a continuar la de este miércoles? Sí, bueno, hoy tuvimos un acatamiento de más del 80% en el distrito. 90, perdón, me quedé con el 80 mal hecho. Y tenemos organizado dentro del marco del Frente de la Unidad Docente bonaerense mañana a la mañana hacer una actividad distrital. ¿Dónde va a ser? ¿Y a qué hora? Va a ser acá en la plaza. A las 9 y 30 horas vamos a hacer un banderazo y una panfleteada en distintos sectores de la ciudad para decirle a la gente lo que realmente nosotros estamos peleando, no solamente nuestro salario sino por la escuela pública, por todos los recortes que se vienen para el 2019, que la verdad que es muy preocupante. Yo analizaba y decía, bueno, al calendario escolar anulémosle un mes, porque realmente ha llevado de conflicto. Tal cual, porque la señora gobernadora no está dispuesta a sentarse a negociar en paritarias, a lo cual esto lleva que estamos a la baja en nuestros sueldos, porque realmente cualquier familia, cualquier familia docente te puede decir que no es el dinero que tiene hoy, no es el mismo, estamos con el mismo dinero del año pasado y no nos alcanza, como a mí también me pasa, todos tenemos gastos fijos, algunos somos sostén de familia, porque muchos de los maridos han perdido los trabajos, en los cuales es toda una lucha esto. Y creo que, a ver, los paros, la señora gobernadora pidió que los paros fueran con los alumnos en clase. Nosotros los cumplimos, pero ella nunca negoció, todas las propuestas que dio fue a la baja. Bueno, obviamente a partir de las 9 y media de la mañana, la gente va a saber, y va a ver, digamos, el reclamo de ustedes, pero siempre les pregunto exactamente lo mismo. Con esta perspectiva de este 2018, ¿cómo creen que va a ser el 2019, que está terminando este año, pero se nos aproxima el otro, y todavía no terminaron de cerrar la situación salarial de este año? La verdad que es alarmante, son 29 días de clases perdidas y de aprendizajes para los chicos. Nosotros siempre que iniciamos las clases decimos que el salario debería acordarse antes de finalizar un año para poder comenzar en tiempo y forma al año siguiente. Y si este año nos llevó al mes de noviembre casi finalizándolo con un decreto del 30%, con una pauta salarial que nos deja con 20 puntos por debajo del índice inflacionario, nos da una perspectiva que, más sumado al presupuesto que se vota a nivel nacional y provincial, con toda la pérdida en infraestructura, salario, creación de jardines de infantes, de puestos de trabajo, y todo lo que acontece a la educación en general, para el sostenimiento de la educación pública, porque el Estado debe estar presente en la educación pública para todos los chicos en nuestro país, nos da una perspectiva que va a ser bastante complejo el año que viene, pero nosotros no vamos a desistir, no vamos a bajar los brazos. Nuestros dirigentes del Frente de Unidad Docente bonaerense saben que una pauta a la baja no la pueden firmar porque no se los vamos a permitir nosotros, porque después si sale una propuesta superadora, eso se sale a consulta a las bases de cada organización sindical. Así que, bueno, esperamos que las cosas algún día mejoran. La verdad que estamos muy mal, estamos cansados, cansadas, todo es un desgaste, acá se perdió más de media hora para poder... Iniciar una sesión. Claro, iniciar una sesión y manifestar solo un repudio, podría haberse hecho rápido y tratar temas que son, no digo que este tema nuestro no sea importante, porque realmente fue una metida de pata y totalmente repudiable los dichos de Gustavo Antonijevich, el hermano de la Intendenta, que no es menor que sea el hermano de la Intendenta, debe haber políticas, o sea, actitudes políticamente correctas. O sea, hay cosas que no las podés largar para afuera porque hace mal, hace mal. Y, bueno, se podría haber hecho algo más rápido y seguir con los problemas que tenemos en la localidad y, bueno, llevo un debate bastante amplio y vuelvo a ir sobre las palabras de Elena que reconocemos la coherencia de la concejal Lorena Martínez en ponerse en su rol de docente antes que en una figura política de un espacio político, al votar el repudio que nosotros solicitábamos como organización sindical. También a los concejales de la oposición que, la verdad, que sus palabras fueron muy importantes y muy justas a lo que nosotros planteamos siempre sobre el trato que nos dan a los docentes. Ahora, lo último. Ustedes siempre hablan del Frente de Unidad Docente y que la lucha es con todos los gremios docentes. ¿Por qué solamente SUTEBA emitió una nota de repudio y tal vez no al resto de los gremios? Nosotros hicimos la nota de repudio desde SUTEBA, primero y principal, porque están los docentes, que son afiliados nuestros, y los que no son también, más nuestro secretario general. A nosotros nos parece que esto no podía quedar impune, que tiene que saberse y que tiene que realmente tomar conciencia de cuando uno dice algo tiene que tener pruebas para demostrarlo. Y creo que acá hay pruebas de sobra que nunca pudieron encontrar un carpetazo a Roby. Creo que ya está muy probado porque todo el año trataron de buscarle, amenazándolo, amenazando a su familia y con todo lo que sucedió. Me parece que nosotros, como SUTEBA, no podíamos quedar ajenos. Chicas, muchas gracias. Gracias a vos, Danilo, por el espacio y por tenernos en cuenta. Por favor.